Que raro vos Si, es algo de la configuración o del monitor o algo ahí con el Chrome Si, para mi es del Chrome, porque el monitor es... No, no, la cantidad de Hz que tenés que... Si? O estás con más o estás con menos Por eso no actualiza tanto Bueno, pará, vamos a ver... Personalize, verdad? Ajá O Display Settings Puede ser Display Settings Para mi es algo del Chrome Graphics Si? Si? No, no le llegamos a dar más... Ah bueno, lo único que le sacaste fue lo de la memoria eso, pero... Pero es raro, porque si no te tendría que decir que necesitas reiniciar el coso Performance Es como que... A veces tiene un límite de la memoria que puede usar el... Y eso debe ser lo que está jodiendo Ya le vamos a encontrar este... Cerrate... Que tal si cerras YouTube por las dudas allá? Porque YouTube no lo estás usando, no? Ok, a ver ahí... No, lo mismo, no? Por ahora sí ¿Sabes qué? ¿Querés tirar algo, Ana? Y lo intentamos probar? Que podemos tirar algo medio larguito? Tipo dos, tres minutos Eh... Dicen que pausa es el Outlock Si... A ver... Ese mismo, desactiva eso Eso mismo, desactiva eso Eso mismo, desactiva eso Gracias.